muy buenas a todos amiguitos del sabor hoy os traigo bloody de la gama panda de a n l vale lo tengo en este botecito de 20 mililitros a un 10% de aroma sobre la base 30 pg 70 de vg y bueno el tiempo de maceración creo que es 8 días lo que lleva voy a hacer la carta en este pico con guarnano el guarnano ya tengo puesto una resistencia de las que hago yo vale estar de bueno mezclo cantar y un poquito de micro vale pues me está dando un valor de resistencia de 0 30 años y voy a vapear a 40 batidos el algodón el gordito y el difícil vale el de mayo y bueno qué es este bloody según el fabricante es una mezcla frutal a base de frutas del bosque en la cual el sabor que más predomina o que más puedes notar es una grosella y tiene un toquecito de frescor el fabricante nos recomienda entre un 6 y un 10 por ciento de aroma y el tiempo de maceración entre 5 y 10 días como siempre vamos a olerle en olfatos que me recuerda otro aroma pero así aquí lo que en lo que más distingo en olfatos es un aroma frutal vale y la grosella sí que está predominante en el olor de la grosella pero por detrás hay como una frambuesa voy a coger una gotita a ver echar una gotita bueno tengo aquí la gota está la gota está muy bien la gotilla en boca me sabe bastante dulce me sabe a una mezcla de pues de frutas de estas del bosque tiene un en boca así que noto bastante más el frescor ya te digo que es que se nota no sé qué llevará qué molécula frigorizante llevará si lleva vc 23 si lleva el cooler no lo sé pero si se nota vale qué nos queda batearlo pues nada porque lo tengo aquí en el guarneno que me voy para atrás y luego acabamos va por ustedes es que me recuerda mucho al fresco máster d salud favor es que el sabor es prácticamente bastante parecido sobre todo cuando exhalo es cuando más noto el sabor de esa grosella y al inhalar lo que sí que noto es el sabor dulce vale el sabor frutal de varias frutas y el toque de frescor el toque de frescor es muy muy moderado vale no es que sea un frescor muy exagerado no es un tipo ni pero tiene un poquito de frescor vale además de la grosella por detrás de esa grosella lo que noto es una frambuesa y una mora la mora está por debajo de la frambuesa y la franja estaría lo que sería la grosella la frambuesa y por detrás una mora vale y hay muchas más frutas porque haya un arándano puede que haya una pero muestra una frambuesa está silvestre es que nunca me acuerdo cómo se llama y ya os digo es un aroma que es dulcito tiene un poquito de frescor el sabor predominante en la grosella vale es una grosella negra y tiene un toquecillo yo digo que que no no identifico es es que tiene como un poquito de acidez vale pero no identifico qué fruta le puede dar esa acidez por qué pues que tenga un toquecito de fresa ácida a mí es que a fresa no me sabe lo puede que lo lleve vale y la verdad que este aroma me gusta bastante me gusta bastante ya os digo me recuerda mucho al fred máster de salud falón vale la composición pero más será también de fruto rojo con tirando con un poquito a un reza style este no tira tanto como para reza style porque el reza style ya van y ya hubo cosas absenta y no sé qué historia más pero la verdad que está rico está bastante rico y para para el calor para para el veranito y te da esa sensación de frescor vale que o pues para combatir un poquito el calor pues viene bastante bien es un aroma que si os gustan los frutales pienso que os va a gustar si os gusta el reza style refren máster pienso que os va a gustar este aroma y que no se dará una oportunidad y probarlo ahora te digo está 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 bastante rico atrás te digo está está muy bien y Gracias.